No vamos a negar lo que ha sucedido, el teaser trailer de la película que se viene de Pixar ha impactado al mundo, si, y es el de Cars 3, ya que según la opinión de todos, esta película podría ser la última del Rayo McQueen, por el supuesto accidente que este tiene, es claro saber que tan grande fue el impacto, leyendo los comentarios en la teoría anterior que les hice, la mayoría decía, no quiero que suceda eso, se arruinará mi infancia, Pixar se nos hizo dark, por favor que no muera el Rayo McQueen, entre muchos comentarios lamentándose de lo que se ve en este teaser, pero además de eso, hay una cierta cantidad de comentarios muy buenos, en donde nos menciona una teoría que puede ser muy cierta, y aprobado por la mayoría si supieran, y es que de este acto que se ve en el trailer, muchos dicen que es un sueño, no está nada mal esa idea, pero ahora con esta idea que tenemos, te hice una teoría muy buena, que te puede dar esperanza de que McQueen no morirá en Cars 3, para empezar esto, un sueño para nosotros es algo hermoso, pero aquí no se muestra eso, así que se le dice a esto, pesadilla, ahora aquí va la pregunta de esta teoría, la muerte del Rayo McQueen en Cars 3, es una pesadilla, sé que casi todos estarán a favor, y también habrá más de uno en contra, pero aunque no lo creas, existe mucha pista de esto que pueda ser algo de la mente de McQueen, y no de la realidad, primero, miremos si Pixar ha utilizado el recurso del sueño o pesadilla, como parte fundamental en algunas de sus películas, y lo que te puedo decir, es que si lo ha hecho, una de ellas aparece en Toy Story 2, cuando Andy regresa de su campamento, y Woody piensa que él lo desechará por estar roto, así que con esto, podemos decir que Pixar utiliza las pesadillas, muchos pueden pensar que esto sucede en la vida real, porque los sueños normalmente son con colores opacos en la mayoría de películas, así como se ve en el tráiler, y bueno, de que los sueños se utilizan los colores apagados es cierto, pero el tráiler está de esa manera, porque hay mucho sol en las escenas, no es por otra razón, además, hay un factor común entre el tráiler y la pesadilla de Woody, y es que los colores están normales, sin ninguna modificación, lo que se puede interpretar, que Pixar hace las pesadillas como si fuera algo normal de las películas, para decirte la pista más clara, de que todo esto es una pesadilla, te tengo que decir la simnosis de la película, y es la siguiente, sorprendido por una nueva generación de corredores ultra rápidos, el legendario el Rayo McQueen, repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora, para volver al ruedo, necesitará ayuda de Cruz Ramírez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Husson Hornet, y un par de giros inesperados, demostrar que el número 95 aún no está terminado, pondrá a prueba el corazón del campeón, en el más grande escenario de la Copa Pistón, lo que podemos sacar de todo lo anterior, es que McQueen quiere demostrarle a todos, que él es el mejor, aunque ya sea todo un veterano, lo que podemos suponer, es que este puede estar nervioso, por la carrera principal de la película, ahora si ya sabes que él posiblemente está nervioso, aquí te va la pista más fuerte, para la veracidad de esta teoría, como sabes, al principio del tráiler, se oyen latidos de corazón, lo que muchos no se dieron cuenta, es que esto, al transcurso del tráiler, se van volviendo más rápidos, hasta el punto de despertar de la pesadilla, que es donde se oye el suspiro en el accidente, míralo, y óyelo por ti mismo, y para que te quede un poco más claro, y puedas creer más en la teoría, te haré la siguiente pregunta, ¿Cómo está tu corazón al momento de despertar de una pesadilla? Piénsalo bien, y recuerda la última que has tenido, no sé tú, pero a mí, se me acelera el corazón, y si es muy horrible, despierto con un suspiro, igual, como el rayo McQueen, dime tu opinión en la caja de comentarios, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos, hasta la próxima.